bienvenidos una vez más a tu canal de noticias chisme farándula rd luego de que la cantante la rosmaría subiera a su cuenta de tiktok un vídeo bailando muchos usuarios en las redes sociales insinuaron de que ella estaba embarazada ante los rumores de embarazo la cantante desmintió eso en un live de instagram donde se le ve montada en un carro y aparentemente dj sammy a su lado a continuación el vídeo y en la caja de comentarios dime qué opinas yo soy un vídeo tiktok con un vestido un vestido que es real de verdad yo no sé en qué mente cabe que yo estoy embarazada no pero embarazada de que me están diciendo que yo tengo un barrigón que cuantos meses que yo tengo cuando yo lo que estaba contigo y ¡Suscríbete al canal!